Hola a todos y bienvenidos de nuevo. En este tutorial vamos a ver cómo desplegar una aplicación en el servicio de AWS Elastic Beanstalk. Vamos a hacer el despliegue de una aplicación a través del servicio GitHub Actions. El servicio AWS Beanstalk es la alternativa a Azure Web Apps. Es decir, es un servicio que nos proporciona, en este caso, AWS para desplegar aplicaciones sin tener que pensar en manejar infraestructura. Entonces nos vamos a poder desplegar aplicaciones, en este caso una aplicación no de JS. Para ello vamos a utilizar el mismo repositorio que vimos en el despliegue de Azure y vamos a ver cómo cambia el flujo de trabajo, cómo crear un nuevo flujo para hacerlo con AWS. Bien, el comienzo es parecido al que vimos con Azure. Tenemos que ir a AWS y crear la aplicación. En AWS no tenemos integración con GitHub como hemos hecho antes, con lo cual habrá que crear el fichero de Actions a mano. Para ello, entre otras cosas, lo que tenemos que dar es un token o un usuario y una contraseña de acceso a AWS para que el servicio de Actions de GitHub pueda conectarse con nuestra cuenta de AWS y tenga permiso para desplegar la aplicación en la aplicación que le digamos. Bien, toda la gestión de usuarios en AWS se realiza en IAM. Entonces, si nos vamos y buscamos el servicio IAM, accederíamos aquí y crearíamos un usuario nuevo. Una vez aquí, accedemos a usuarios y en usuarios crearíamos un nuevo usuario. En el usuario vamos a hacer, por ejemplo, le vamos a poner test Actions. Va a ser un acceso de programación, es decir, no va a tener acceso a la consola, sino que solo va a tener acceso mediante programación. En el siguiente le vamos a dar permisos, vamos a asociar a una política existente y directamente vamos a buscar el servicio a Beanstalk y le vamos a dar full access. Es decir, este usuario va a tener acceso completo a Elastic Beanstalk. Este acceso lo vamos a dar por sencillez a la hora de realizar la práctica. Pero bueno, es un poco, digamos, conceder demasiados permisos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que este usuario tendría acceso a todas las aplicaciones Beanstalk. Podríamos ir un paso más y restringir y decir que solamente tenga acceso a la nuestra. Eso sería más conveniente. Pero bueno, por simplicidad lo dejaremos así. Siguiente le damos a Etiquetas, ya le podemos dar a Revisar y tendremos un nuevo usuario con esos permisos. El usuario test Actions. Bien, si todo ha ido bien, tendremos acceso aquí para descargar el ID de clave de acceso, que sería este de aquí, y la clave de acceso secreta. Voy a copiar las dos para tener referencia a ellas. Esta sería el ID y esta sería la clave. Recordad que tanto el ID, sobre todo la clave, no hay que hacerla pública. Si la hacéis pública, pues luego procedéis a borrar la clave correspondiente o el usuario correspondiente. Una vez que tenemos el usuario de IAM, podemos crear la aplicación de Beanstalk. Venimos otra vez aquí a los servicios y accedemos al servicio de Beanstalk. En el servicio de Beanstalk vamos a crear una nueva aplicación. Crear aplicación. Le vamos a poner el nombre Test Actions también. Aquí podríamos poner etiquetas y demás. Vamos a elegir la plataforma. La plataforma sería Node. En este caso vamos a utilizar Node.12 y podemos cargar también la aplicación de muestra para que nos cree una aplicación directamente. Bien, después de unos cuantos minutos, nos crearía una aplicación y un entorno y una URL donde estará desplegada dicha aplicación. Bien, después de un par de minutillos, pues comprobamos que efectivamente el entorno y la aplicación se han cargado de manera correcta. Entonces, si accedemos, aquí tenemos el enlace de la aplicación. Si accedemos, veremos que tenemos aquí la aplicación de muestra que nos ha generado Beanstalk. Bien, una vez que tenemos claro este tema, ya tenemos la aplicación creada en Beanstalk, el siguiente paso sería ir a nuestro repositorio y crear la acción correspondiente para conectar con Beanstalk y hacer el despliegue. Entonces, vendríamos aquí a Actions. Vemos que tenemos aquí la que utilizamos antes, la de Azure. Entonces, vamos a crear uno nuevo. En este caso sí que vamos a hacer todos los pasos desde aquí. y aquí o creemos alguno nosotros o buscamos alguno, digamos, a mano y bueno, podemos aquí buscar varios. También podemos crearlo nosotros, Setup a Workflow Yourself, con lo cual aquí nos aparecería la plantilla y aquí a la derecha tenemos acceso al Marketplace. Es decir, son aplicaciones que han hecho otras personas que están disponibles. Entonces, aquí si buscamos vemos que hay un Beanstalk Deploy entonces, le damos aquí y nos aparece un código de ejemplo. Este código es para hacer el despliegue en AWS Beanstalk. Entonces, lo podemos copiar. No me lo mejor aquí, el botón de copiar. Y tenemos que tener en cuenta que esto es solamente para el despliegue. Entonces, toda la parte anterior del fichero nos va a valer. Entonces, no hay que borrarla. Entonces, vemos aquí que vamos a ver qué hace el fichero. Primero el nombre, luego podemos cambiar el nombre. Podemos poner algo tipo despliegue en AWS Beanstalk. Aquí, cuando se va a ejecutar el despliegue, no queremos que se haga en Pull Request, con lo cual quitamos toda la parte del Pull Request. Cuidado aquí con los saltos de línea y los tabuladores porque esto es lenguaje en Jam, entonces los espacios son importantes. Entonces, bueno, dejamos solamente que sea cuando se produzca un push en la rama master. Estos son los trabajos que se van a realizar. Se van a ejecutar en la rama Ubuntu Latest y aquí son los pasos que vamos a hacer. Los pasos son, primero, utilizar Actions Checkout. Esto sería traer el repositorio nuestro y aquí podemos, esto sería un ejemplo de un script de una línea, no nos hace falta, con lo cual lo podemos quitar. Hasta ahí. Perdón. Vale, lo dejamos ahí. Vale. Sí que vamos a utilizar el Multiline. El Multiline Script lo que vamos a utilizar son dos comandos. Entonces, no vamos a utilizar el echo, sino que vamos a ejecutar los comandos de test en npm, primero en npm install, perdón, para instalar dependencias y npm run test para ejecutar los tests. ¿De acuerdo? Entonces, primero, desplegamos el repositorio, segundo, ejecutamos los tests y hacemos las dependencias y ya por último, copiamos este código y lo pegamos aquí abajo. Lo pegamos ahí y tenemos cuidado de que las tabulaciones estén bien. No es el caso. Vemos aquí que Uses debe estar alineado con Name, con lo cual seleccionamos de aquí hasta abajo, damos un tabulador, otro tabulador, vale, ahora ya sí. Entonces, aquí tenemos la tarea que vamos a realizar. Vamos a darle un espacio también para facilitar la claridad y entonces aquí tenemos Bienestalk Deploy. Esta es la tarea, este es el código de la persona que ha contribuido con la extensión y aquí es donde tenemos que hacer nosotros la configuración, digamos, a mano. En primer lugar, necesitamos la clave de WS. Como hemos dicho, no es buena idea ponerla aquí porque entonces estaría disponible. Entonces, es buena idea crear un secreto. Entonces, para crear un secreto tenemos que irnos a los ajustes. Entonces, los ajustes del repositorio voy a abrirlo en pestaña nueva. Aquí tenemos en Secrets vemos que tenemos el secreto de antes de Azure. Vamos a crear un secreto nuevo y el secreto le vamos a llamar AWS AccessK por ejemplo. AWS AccessK ID. Aquí tenemos la chuleta. Ese sería el ID de la clave de acceso. Si no recuerdo mal lo he copiado antes sería esto de aquí. Aquí lo tenemos. Cuidado con no dejar espacios en blanco delante ni espacios en blanco detrás. Al copiar de Amazon se copia con un espacio. Entonces, aquí tendríamos una variable. Esa variable almacenaría ese secreto. Ese sería el ID. Y por otro lado necesitamos el secret. Creamos un nuevo secreto y vamos a aprovechar que lo tenemos aquí. Secret AccessKey y pegamos esta no es. Es así que es esta, perdón. Es esta que es más larga. Entonces, esta sería. Entonces, ahora tenemos dos secretos disponibles. AWS AccessKey ID y AWS Secret AccessKey. Esos dos secretos son los que tendríamos que colocar aquí en nuestras dos variables. Para ello, el código a poner es el siguiente. Tendríamos dólar y entre dobles llaves hacemos referencia a Secrets que esto hace referencia a los secretos del repositorio y aquí ponemos el nombre con el que hayamos creado el secreto. Ese nombre tiene que coincidir con esto de aquí. Perdón, con esta. De igual manera lo hacemos para la Secret Key. Lo único, ahora ponemos este nombre. Cuidado con el espacio. Ahí lo tendríamos. Entonces, aquí haríamos referencia al secreto Key ID y aquí al secreto Secret AccessKey. La región es muy importante. Tenemos que ponerlo en la misma región en la que tengamos configurado la aplicación BinStalk. En nuestro caso lo tenemos en la región de Irlanda que es EU-West-1 con lo cual EU-West-1 El nombre de la aplicación el nombre de la aplicación en nuestro caso lo podemos ver aquí dentro de aplicaciones se llama Test Actions Test Actions y luego sería el nombre del entorno. El nombre del entorno si accedemos a la aplicación veremos que le ha puesto Test Actions guión ENF si no ponemos nada es el nombre por defecto entonces el nombre por defecto el nombre del entorno sería Test Actions guión ENF ahí lo tendríamos. La etiqueta de la versión en principio no nos hace falta la descripción tampoco es obligatoria de acuerdo y aquí el el paquete para desplegar habría que indicar el nombre del paquete ahora entraremos en esto y luego estas variables tampoco nos harían falta porque son opcionales. entonces en principio deberíamos especificar el Access Key el Secret la región el nombre de la aplicación y el entorno y opcionalmente el nombre de despliegue del paquete bien en cuanto al nombre de despliegue del paquete esta extensión es muy sencilla lo único que hace es subir un un archivo zip a la a la aplicación de Binestalk entonces le podemos poner un nombre deploy.zip que sería el zip a subir lógicamente este archivo no existe en nuestro repositorio entonces hay que hacer un paso previo a la etapa de despliegue que es crear ese paquete eso lo podemos hacer con un código parecido a este de aquí sería este código de aquí no soy capaz vale ahí lo tenemos entonces esta sería una etapa que sería se ejecutaría después del test que lo que hace sería generar el paquete de despliegue entonces vemos que es una simple línea que lo que hace es crear un archivo zip deploy.zip con todos los ficheros de la aplicación con la excepción de las librerías en este caso de Node que es la carpeta NodeModules es decir vamos a subir todos los ficheros de la aplicación menos en la carpeta NodeModules ¿por qué? porque esta carpeta es la de las librerías y dependencias y estas librerías y dependencias automáticamente se van a instalar en el servicio de Binestalk cuando subamos la aplicación puesto que ya le hemos dicho que es una aplicación NodeModule él sabe cómo instalar las dependencias de NodeModule entonces no es necesario subirlo entonces este paso intermedio se ejecuta después de los test genera un archivo que se llama deploy.zip y ese archivo de deploy.zip es el que se va a subir a Binestalk a esta aplicación con estos usuarios de acceso si todo ha ido bien aquí le podemos cambiar el nombre también al archivo al IML le podemos poner avs bien Stalk por ejemplo y ya podríamos darle a Start Comment en este caso hemos hecho la edición del fichero desde el propio GitHub no hay ningún problema si se hace desde local y luego se hace un push lo único el fichero tiene que tener extensión IML estar correctamente configurado y estar en esa carpeta .github barra workflows aquí ponemos un mensaje de commit crear workflow avs por ejemplo BinStalk hacemos directamente el commit en la rama principal ejecutamos el commit y ahora si todo ha ido bien vemos que tenemos los dos ficheros el de WS y el de Azure y en acción vamos a tener dos flujos vemos que tenemos el despliegue en WS y el despliegue en Azure el despliegue en Azure va a fallar porque ya he borrado la aplicación pero el despliegue en AWS si todo ha ido bien pues se desplegará de manera correcta entonces vemos que podemos tener varios flujos no todos tienen que ser de despliegue puede ser alguno de testeo puede ser alguno de enviar notificaciones no sé se pueden explorar las distintas acciones para digamos enriquecer un poco o establecer flujos de trabajo en cuanto a qué hacer cuando se publique un cambio en nuestro repositorio bien si vemos nos ha fallado porque sé que he cometido un pequeño error aquí nos dice que no está bien construido el fichero para la extensión y que hay un error en version labels aquí tenemos que haber puesto una versión fallo mío porque no he seguido correctamente las instrucciones de la extensión de AWS entonces si le damos aquí volvemos de nuevo a la extensión vamos a corregirlo volvemos aquí a actions en despliegue en AWS binstalk desde aquí claro no lo podemos hacer lo que tenemos que hacer sería editar el fichero en el fichero workflows binstalk aquí estaría voy a buscar la extensión para ver vale vemos aquí todo el tema de versión label ah tenemos que poner este vale este apartado no es opcional confundido entonces tenemos que poner también versión label y en versión label podemos poner una etiqueta para la versión podemos poner por ejemplo v1.0 de acuerdo nos faltaba este detalle es importante si utilizamos alguna extensión prestar atención valga esto como ejemplo prestar atención a los parámetros que hay que poner los que son opcionales para que funcione correctamente entonces si ahora le volvemos a arreglamos el error ponemos un poquito mensaje más descriptivo le damos a commit vale y ahora damos de nuevo aquí tenemos la segunda ejecución vamos a ver si ahora no he metido más la gamba aquí tenemos el trabajo podemos ir viendo en tiempo real aquí desplegamos el repositorio ejecutamos el multiline que sería el testeo instalación y demás vemos que efectivamente pasa el test generamos el zip ahí lo tenemos y ahora estamos haciendo el deploy en binstalk vamos a ver si todo va bien ha encontrado correctamente la aplicación el bucket de S3 donde desplegar el código y si todo ha ido bien en breve pues debemos tener nuestra aplicación correctamente desplegada bien tras unos 30 segundos o por ahí ya parece ser que todo ha ido bien deployment finished version updated to version 1.0 todo ha ido bien genial y fantástico entonces en test actions en la aplicación AWS de binstalk aquí dentro vemos que efectivamente vemos aquí la versión de ejecución es 1.0 es la que hemos subido en la última y si venimos a la página que teníamos antes que es la página de ejemplo si la recargamos vemos que efectivamente en la URL de despliegue tenemos desplegada nuestra aplicación entonces ya tendríamos el despliegue automático desde el repositorio a modo de resumen lo que hemos hecho ha sido crear una nueva acción en el repositorio y para la nueva acción lo que hemos hecho ha sido utilizar la plantilla hecha por nosotros y localizar aquí en el marketplace pues el la extensión correspondiente para el despliegue en binstalk hemos copiado este código hemos prestado especial atención en los parámetros obligatorios en este caso que se nos había pasado bueno se me había pasado a mí el versión label y hemos configurado correctamente el ficherito y ese ficherito al final ha quedado guardado aquí dentro de github workflows aws binstalk con nuestros datos y demás y hemos configurado en los settings del repositorio el secreto o los secretos en este caso son dos de las claves de acceso a aws una vez tenemos eso listo previa creación de la aplicación en binstalk de donde sacamos los datos el nombre de la aplicación el nombre del entorno y demás pues ya podemos proceder al despliegue automático recordemos que esto es un servicio de integración continua es decir los procesos de las acciones siempre son los que pongamos en los ficheros entonces siempre es buena idea poner en cualquier proceso primero un test en nuestro caso hemos instalado dependencias primero la instalación de dependencias eso siempre y luego ejecución de test podéis hacer pruebas y forzar que el test falle veréis que si falla el test el siguiente paso no se produce se obvia entonces no se desplegará nunca en producción nada que no haya pasado los test entonces vemos aquí que la otra acción habrá fallado seguramente recordemos que ha fallado pero no por otra cosa sino porque no existe la aplicación de Azure la he borrado ya entonces no veremos que aquí el error que da efectivamente el test funciona lo que pasa es que deploy tu Azure ha fallado porque no encontrará la aplicación que como digo ya he borrado bien una vez hemos terminado es buena idea como siempre en AWS sobre todo que todo va con créditos venir y borrar las aplicaciones entonces venimos en primer lugar para AWS Beanstalk localizamos la aplicación y le damos a eliminar eliminamos aplicación ponemos el nombre de la aplicación que se llamaba test actions no recuerdo mal le damos a eliminar y ya estaríamos eliminando la aplicación también es buena idea eliminarlos para acceder a S3 porque el código de las aplicaciones se vuelca en S3 entonces es buena idea localizar el cubo en S3 accedemos aquí y comprobar si la aplicación nos borra vemos aquí que tenemos un bucket podemos esperar a que se borre la aplicación y si no borrarla nosotros a mano si vemos que nos ha borrado el bucket lo podemos borrar a mano seleccionamos y le damos a eliminar de esta manera no pagaremos tampoco por los datos almacenados en S3 y en última distancia si queremos podemos borrar incluso el usuario sobre todo si hemos compartido la clave el usuario de IAM que hemos creado para tener acceso podemos borrarlo o borrarle sus claves con esto terminaríamos este tutorial un saludo